Les queremos presentar a ustedes nuestra experiencia de proyecto de investigación en maestría de gestión en la calidad denominada percepción del talento humano en salud sobre la experiencia de apoyo institucional después de la ocurrencia de eventos adversos en tinelas en una institución de salud de mediana y alta complejidad en la ciudad de Medellín en el año 2020. Como ya dijo la profesora, mi nombre es Diana Carolina Garrido, yo soy enfermera, especialista en auditoría y garantía de la calidad en salud con énfasis en epidemiología, verificadora de condiciones de habilitación, mágister en gestión de la calidad en salud y en este momento soy la coordinadora de calidad de una institución de la ciudad de Ibagué llamada Clínicas o Traumas ASA. Tenemos en este momento en presentación el contenido de la presentación que les voy a hacer, perdón la redundancia. Primero vamos a contarles a ustedes cuál fue el problema de investigación y vamos a terminar contándoles a ustedes cuáles fueron las limitaciones para desarrollar el estudio. Iniciamos entonces contándoles a ustedes acerca de la caracterización del problema. La seguridad del paciente no es un tema nuevo en investigación, hemos ya venido desde hace unos años hablando de seguridad del paciente, sin embargo este concepto aunque se está trayendo de nuevo en la historia es un concepto que no es para nada nuevo. Tenemos entonces antecedentes, no sé si ustedes han escuchado que durante mucho tiempo se hablaba del castigo incluso cuando un médico cometía un error y era de donde se sacó lo que llamaron el término de la ley del talión y la ley del talión decía algo así como que sí, espéreme creo que no les pasó la diapositiva, espéreme un segundito, ya. La ley del talión decía algo así como que si un médico cometió un error, si un médico por lo menos por su error médico le equipaba un ojo a un paciente, él debería también ser castigado y sacarles el ojo. Básicamente empezamos a hablar del error médico pero también a ponerle a este error médico un carácter punitivo. Empezamos a hablar de seguridad del paciente haciendo acciones para proteger esta primera víctima, para proteger al paciente de los riesgos que puede generar una tensión en salud. Pero tuvimos muchas dificultades y aún tenemos muchas dificultades en el reconocimiento, en la identificación y abordaje de esas segundas víctimas, que es el talento humano en salud que se encuentra afectado tras la ocurrencia de un evento adverso y desconocemos aún qué pasa con esas terceras víctimas que son las instituciones en las cuales se materializó el riesgo que dio origen al evento adverso. Hay diferentes estrategias que se han sumado para afrontar ese estrés postraumático porque se cree que después de la ocurrencia de un evento adverso grave o sentinela se vienen manifestando similar a un evento postraumático este tipo de afectaciones y también tenemos en cuenta para la descripción del problema que en Colombia no hay estudios que permitan conocer las percepciones que tiene el talento humano en salud posterior a la ocurrencia de los eventos adversos, específicamente para este estudio de los eventos adversos en tinela. Entonces nos surge la pregunta de investigación que dice ¿cuáles son las percepciones del talento humano en salud sobre la experiencia del apoyo institucional después de la ocurrencia de eventos adversos en tinelas en una institución de salud de mediana y alta complejidad en la ciudad de Medellín? Tenemos unos antecedentes importantes. Digamos que cuando se empezaron a hablar de errores en 1984 fue de pronto el año en que se empezó a hablar de los errores y un médico describe sus errores y frente a ese artículo empezó a decir mire el ejercicio de la medicina implica riesgo y ese riesgo puede llevar digamos que una conclusión difícil para el paciente. Pero fue hasta el año 2000 cuando Albert Wu nos dijo este término de segunda víctima. Nos permitió identificarlos como segundas víctimas. Los diferentes estudios que se han hecho a través de la historia, el EMEA, el AVEA, el CIREC, el IBEAS y el AMBEAS básicamente están encaminados a mostrar esas causas inmediatas de los eventos adversos en las instituciones a nivel hospitalario y ambulatorio. Sin embargo para este estudio, para conocer esas implicaciones o esas percepciones del talento humano en salud hemos referenciado nuestro estudio en instrumentos BEST. Ese instrumento BEST viene teniendo una historia importante. Ha sido aplicado en diferentes países, en Corea, en Estados Unidos, en Argentina y en Chile. Y fue en el 2017 cuando Burlington creó este estudio, creó este BEST y nos permitió tener una posibilidad con un estudio, con un instrumento validado de conocer las experiencias de estas segundas víctimas. Jorge, pues nos vamos a tener que ir con Miguel otra vez. ¿Podemos cerrar el micrófono? Por favor, que tenga que ir con el micrófono. Y fue así como este instrumento, la Universidad Austral de Argentina, siendo ellos quienes nos utilizaron el uso para esta investigación. Entonces, no podemos empezar a hablar ni de segundas víctimas, ni de seguridad del paciente, ni de eventos adversos, si no tenemos un referente teórico y contextual que nos permita ponernos en posición de cómo vamos a hacer esta discusión al respecto. Primero, pues, definir qué es seguridad del paciente, que básicamente son esos elementos que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso, ¿cierto? ¿Qué es un evento adverso? ¿Qué es un daño o una lesión no intencional, perdón, ocasionada por la atención en salud y no por la patología de base? ¿Y el evento adverso severo y centinela? ¿Y por qué nos vamos a centrar mucho en el evento adverso y centinela? Porque estamos diciendo que tras la ocurrencia de los eventos adversos, los eventos adversos más graves son los que generan más fenómenos de segundas víctimas. Y tenemos que tipificar las víctimas de los eventos adversos. Entonces, yo tengo que saber qué es una primera víctima, que es el paciente quien sufre el evento adverso, una segunda víctima, que es el profesional sanitario que participa en el evento adverso, y una tercera víctima que viene siendo la organización sanitaria donde se genera este evento adverso. Entonces, no podemos hablar de seguridad del paciente sin tener en cuenta los referentes normativos de tipo nacional e internacional que tienen que ver con la seguridad del paciente. Y tenemos que a nivel nacional han venido las normas en Colombia, incluyendo seguridad del paciente dentro de su quehacer, dentro de calidad, dentro de sus normas y lineamientos. Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud mandan pautas importantes frente a la seguridad del paciente. Tenemos la Unión Europea. En España, unos avances importantes en seguridad del paciente referentes en este tema de segundas víctimas. Australia, Canadá, Estados Unidos, que han venido adelantando acciones en torno a la seguridad del paciente. Y como referente contextual, importante contarles a ustedes que a partir de la idea de investigación, iniciamos a tocar puertas en las instituciones para decirles, tenemos esta idea de investigación y queremos hacerla en su institución. Y no es un trabajo fácil. Tuvimos puertas cerradas porque hablar de eventos adversos, hablar de segundas víctimas, aún es difícil para las instituciones de salud en Colombia. No sé si fuera del país también lo sea. Una institución en Medellín nos abrió las puertas y nos dijo, su investigación me interesa, quiero saber cómo se está comportando ese fenómeno en mi institución. Y arrancamos con el estudio en una institución de mediana y alta complejidad en Medellín, aquí en Colombia. Iniciamos a plantearnos cuáles van a ser esos objetivos de este estudio. Y básicamente lo que queremos con este estudio es que se describieran las percepciones que tiene el talento humano en salud sobre la experiencia del apoyo institucional después de la ocurrencia de los eventos adversos sentinelas. El específico número uno era que describiéramos cuáles eran las características sociodemográficas y laborales del personal asistencial de la institución. Queríamos también describir la experiencia directa o indirecta del personal de salud vinculado con la ocurrencia de los eventos adversos sentinelas, que identificáramos esas formas de apoyo institucional deseadas por el personal de salud y que interpretáramos esas percepciones que tiene el personal de salud sobre las afectaciones que tienen las instituciones de salud tras la ocurrencia de los eventos adversos. Entonces, les decía que hicimos este estudio con una investigación mixta de énfasis cuantitativo, con un alcance descriptivo. Tuvimos para esta muestra una población total de 548 personas y la muestra fue sobre 85 de los colaboradores, teniendo en cuenta que se vinculara a personal asistencial, personal directivo y personal administrativo, con un margen de error del 5% y no el de confianza del 95%. Criterios de inclusión del estudio, pues que fuera personal asistencial, administrativo y directivo de apoyo a la institución y que claramente aceptara participar en el estudio. Les decía que las fuentes de información para el estudio, básicamente fueron dos, unas primarias y unas secundarias. En las primarias nos referimos a las personas asistenciales y administrativas y jefes de unidades que participaron en el estudio. Y las secundarias son los documentos institucionales sobre los cuales se dan registros de seguridad del paciente. Para eso utilizamos como técnica de instrumento de recolección, lo que les había contado iniciando esta presentación, el cuestionario es BES. Este cuestionario es muy importante porque es una herramienta que permite identificar el apoyo y la experiencia de la segunda víctima. Cuenta con 28 ítems que representa 7 dimensiones y 2 variables de resultado y 8 ítems más para las formas de apoyo deseadas. Para las terceras víctimas, para que no se nos quedaran, digamos que fuera del estudio, hicimos dos preguntas adicionales, una también con escala Likert y otra pregunta abierta para poder identificar esas afectaciones en las terceras víctimas. En cuanto a la información documental, lo que hicimos fue que recolectamos toda la información documental que tenía la institución frente al reporte de las acciones inseguras del periodo 2015 al 2020. ¿Cómo fueron estas fases de recolección de la información? Como les decía inicialmente, empezamos con que la institución nos autorizara a realizar el proyecto. Hicimos con la institución varias reuniones donde se aclararon los objetivos del proyecto, se aclaró el tema del riesgo que sufría la institución frente a una investigación de este tipo, se aclararon, digamos que el concepto de que el instrumento había sido para nosotros, digamos que teníamos los permisos para usarlo y que había sido valudado interculturalmente en Latinoamérica. Digamos que todo ese proceso para que por fin la institución dijera, les damos la autorización. Después de eso hicimos una revisión de los documentos para identificar esos eventos adversos, severos y sentinelas y de manera, digamos que amplia todos los incidentes o todos los reportes de acciones inseguras que tuviste en la institución. Hicimos contacto con ese personal asistencial, directivo, administrativo. Les cuento que nosotros iniciamos el proyecto y arrancó pandemia y eso fue muy difícil. No nos dejaban entrar a las instituciones a aplicar el proyecto, aplicar el instrumento, correo electrónico, WhatsApp. Logramos que la profesora, una profesora nuestra que está dentro de la institución, nos colaborara también entregándolas, algunas en medio físico, para poder tener los datos que nos dieran soporte al estudio. Hicimos la obtención del consentimiento informado online y en físico para la aplicación del instrumento. Aplicamos la encuesta, como les digo, difícil por el tema del inicio del COVID-19. Y finalmente, una sistematización y un análisis de la información. ¿Cómo fue entonces ese plan de análisis? Se hizo un ordenamiento de datos, ¿cierto? Hicimos un análisis de la información cuantitativa. Hicimos un análisis cualitativo también de la información. Esto con el fin de lograr tener los resultados más importantes del estudio y poderse los mostrar a ustedes en espacios como este. Frente a las consideraciones éticas, es importante mencionar que esta es una clasificación de investigación con riesgo mínimo, de acuerdo a la resolución 84-30 del 93, además de la aplicación de instrumentos vía online por época de pandemia, todos con su consentimiento informado para hacer parte del estudio. Vamos entonces ya a contarles a ustedes cómo fueron los resultados del estudio. Les cuento que, digamos que nos sorprendieron algunos de los resultados que finalmente obtuvimos de la investigación. Y como voy a contarles a ustedes en cuatro secciones, cómo vamos a mostrarles los resultados de la investigación. Una primera que nos va a mostrar las características sociodemográficas. Una segunda que va a ir ligada a la experiencia directa o indirecta cuando ocurre el evento adverso. Las formas de apoyo institucional. Y una última que pueden ser, que son las afectaciones que puede tener la institución tras la ocurrencia de los eventos adversos. Entonces vamos a arrancar con la caracterización sociodemográfica. Esta caracterización sociodemográfica nos está mostrando, déjenme yo me paso aquí, nos está mostrando que de 85 personas participantes, 64 de ellas están por debajo de los 40 años. El 77.65% son de sexo femenino. Y importante destacarles a ustedes que el nivel educativo de la personal, en nivel técnico y especializado, es del 55% y pertenece al personal asistencial, el 55%. La posición laboral, súper importante mostrar que la mayoría de las personas que participaron del proyecto son personas que tienen rol de liderazgo. Eso suma un 46% de los participantes. Y frente a la antigüedad en la institución y la antigüedad en el área de la experiencia, tenemos que la mayoría de las personas, el 45% en cada una de ellas, lleva más de 10 años en la institución, más de 10 años en el área y más de 10 años de experiencia profesional. Ahora vamos a mostrarles las percepciones sobre la experiencia directa o indirecta relacionada con la ocurrencia del evento sentinela en una institución de salud de mediana y alta complejidad. Entonces, no podemos empezar a hablar de los resultados, sino vamos a caracterizar primero el problema. Desde el inicio les decía a ustedes que nos enfocamos mucho en la presentación de los eventos adversos para arrancar, para decir, definitivamente se presentan y necesitamos conocer si generan o no generan esas segundas y terceras víctimas. Es así como hemos logrado, digamos, que identificar que desde el año 2015 hasta el año 2020 se reportaron 4.435 acciones inseguras con un promedio aproximado de 739 por año. Pero miren cómo el año 2016 y el año 2018 son los años que presentan mayor incidencia de los eventos adversos. Y el año 2020, que se presenta como un año atípico por pandemia, la disminución fue muy importante frente a la presentación de los eventos adversos. Voy a hacer énfasis en los eventos sentinelas que los tengo aquí subrayados con rojo y que van a ser parte de la siguiente diapositiva. Entonces, miren cómo estos eventos adversos, esos 18 casos que representan solamente el 0.4% de las actividades de los eventos reportados en la institución tienen la clasificación de muerte y otros están sin clasificación. Pero miren que el 73% de estos eventos corresponden a muerte de las personas que fueron atendidas en la institución. Frente a esto, ocurre claramente un fenómeno de segundas víctimas. Y lo vamos a ver en los resultados que les voy a presentar en la siguiente diapositiva. Recuerden que cuando hablábamos del instrumento, decía que el instrumento tenía siete variables o siete dimensiones, variables de siete dimensiones y dos variables de resultado. Las que ven en azul son las dimensiones. Las que ven en amarillo son las variables de resultado. Frente a las dimensiones se preguntaba el malestar físico, el malestar psicológico, cómo sentía el acompañamiento de los compañeros, del supervisor. Y luego nos arrojaban estos dos resultados. ¿Qué tenemos entonces? Esta columna azul oscura es la que representa la menor experiencia. Es decir, son las personas que en la escala de Likert calificaron como uno o dos. La que les sigue, que es esta columna azul, son las personas que se sienten mayormente identificadas. O sea, las que en la escala de Likert calificaron cuatro o cinco. Y este azul, no sé cómo, azul intenso, es el que representa a las que tienen una posición neutra frente a la pregunta. Entonces, como les estaba contando, si ustedes ven la gráfica, tenemos que el malestar psicológico es el que se presenta en mayor medida, con un porcentaje de 63% de respuestas entre cuatro y cinco. O sea, que están muy relacionadas con la ocurrencia del evento adverso. Y miren cómo el promedio, que es esta línea que está en la parte superior de la gráfica, nos muestra que en promedio en escala de Likert tiene 3.53. Si ustedes comparan la afectación psicológica con la afectación física, pues es mucho menor. La afectación física solamente alcanza un 17% frente al 63% de manifestaciones de tipo psicológico. Es importante aclararles a ustedes que el apoyo a los compañeros, el apoyo del supervisor y el apoyo no relacionado con el trabajo, es decir, familia y amigos, se presentan en mayor medida. Es decir, son los apoyos que más sintieron después de la ocurrencia del evento adverso. ¿Qué pensaría uno? Esta institución de salud no cuenta con un programa de segundas víctimas. Entonces, uno pensaría que esta intención de rotación fuera alta. Y si ustedes ven la intención de rotación es baja. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, el apoyo que recibieron del evento adverso, a pesar de que la institución no tenga estandarizado o definido un programa de segundas víctimas, hizo que esta intención de rotación bajara. Probablemente, si no hubiésemos percibido este apoyo, esta intención de rotación estaría aquí y no en el 11% que representa la gráfica. Y el ausentismo es exactamente igual. Si ustedes ven, solamente el 16% de las personas querían irse de la institución, no asistir. El 75%, efecto de este apoyo, permaneció en la institución. Quiero contarles a ustedes que este apartado del instrumento solamente lo respondían las personas que tenían relación directa con el evento adverso. Es decir, que habían participado de manera directa con el evento adverso. Es así como de esas 85 personas, 28 personas, es decir, el 33% de los encuestados tenían una experiencia directa con un evento adverso de tipo severo sentirejo. Con respecto a esta diapositiva es para que ustedes vean más o menos cuáles eran las preguntas o cuáles fueron las respuestas que más se obtuvieron frente a la aplicación del instrumento. Entonces, en el malestar psicológico lo que más punteaban era me sentí triste por la experiencia frente al evento en relación, digamos que, fija con lo que decíamos anteriormente de las afectaciones psicológicas. Dice, el afecto de mis amigos y familiares más cercanos me ayudó a superar esta situación. Sentí que mi jefe tiene en cuenta la complejidad del paciente cuando evalúa esta situación. Mis colegas ayudaron a sentir que sigo siendo un buen empleado, por eso me sigo siendo un buen empleado, yo no me voy a retirar, yo no voy a hacer ausentismo, ese tipo de cosas son importantes en la organización. Sentí vergüenza por la situación, busqué apoyo emocional de mis amigos y compañeros, sentí que mi jefe me comprendió, mis colegas me mostraron su apoyo. Esas categorías son las que, digamos que ustedes vieron reflejadas en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son entonces esas formas de apoyo institucional más deseadas? Las formas de apoyo institucional deseadas como representa la gráfica, el azul oscurito es el poco deseado, el azul claro es el más deseado o muy deseado y el azul 19 son las respuestas neutras. Igual que en la diapositiva anterior, lo que ven en la parte superior lineal tiene que ver con el promedio en la escala de Likert de cada una de las preguntas. Entonces, miren cómo la conversación con el jefe, el programa de asistencia al empleado, que la institución cuente con un lugar pacífico para que ellos puedan hablar después de la ocurrencia de un evento, la forma de ponerse confidencialmente en contacto con alguien cuando ocurre un evento que sea 24 horas al día y la oportunidad de programar tiempo con un consejero del hospital. O sea, están diciendo que necesitan apoyo institucional, ocupan los primeros lugares en esta gráfica que ustedes ven aquí representada. Y la posibilidad de retirarme del sitio de trabajo inmediatamente del lugar de trabajo tiene una ponderación menor del 34% frente a el apoyo que las personas requieren de la institución. Frente a los eventos adversos y a la experiencia en beneficio del colaborador, decíamos, bueno, ¿cuáles son esos requerimientos que usted quisiera frente a la ocurrencia de un evento adverso? Y mire cómo el 35% de los encuestados responde que requieren acompañamiento, apoyo y acompañamiento. Entonces, estamos viendo ya de grosso modo el panorama que tenemos frente a las segundas víctimas, estamos confirmando lo que estudios anteriores decían frente a las afectaciones de tipo psicológico, pero tenemos una variable de resultado que nos muestra que las oportunidades de apoyo a las víctimas, digamos, que disminuyen estas variables de resultado que pueden ir en contra de la institución. La percepción del personal de salud son las afectaciones que pueden tener la institución tras la ocurrencia de los eventos adversos, y les cuento que muchas personas no conocen este término de terceras víctimas y no conocen que la institución también tiene una afectación después de la ocurrencia del evento adverso. Sin embargo, con la aplicación del instrumento nos dimos cuenta que el 78% de los encuestados creen que tenemos que la institución tiene mucha afectación cuando se produce un evento adverso y sobre todo tiene que ver con la imagen de la institución, ¿cierto? Con un promedio de respuesta en la escala de Likert de 3.52. Frente a cuáles creen que son esas afectaciones que fue la pregunta abierta que se diseñó dentro del instrumento, miren cómo el 41% cree que se pierde credibilidad, que se pierde credibilidad cuando se producen eventos adversos severos o centinelas en su institución, el 9% de las personas, es decir, el 11% cree que hay un compromiso legal y el 11% cree que hay afectaciones de tipo económico. Entonces, empezamos a revisar la literatura que hemos tenido para basarnos en el estudio, las caracterizaciones sociodemográficas, digamos, que aunque no tenemos un estudio de caracterización sociodemográfica o de caracterización del talento humano en salud reciente, porque el último estudio fue como en el 2001-2003, si nos damos cuenta que nuestras, las personas que trabajan en la institución de salud, el equipo técnico son las que tienen la mayor ponderación con un 29% en relación con esos auxiliares de enfermería que nombraba Gudelo, que representaban el 38% de las personas del talento humano de salud en las instituciones. Frente a la experiencia de apoyo para la segunda víctima, tenemos entonces que los participantes evidenciaron esos sentimientos de culpa, como ustedes pudieron ver en las diapositivas y en los resultados del estudio, en correlación con lo que decía Carrillo, que decía que la mayoría de personas que habían sufrido o que habían estado en esos eventos adversos, tenían esa autoinculpación, requerían apoyo institucional y sentían que se deterioraba esa relación con el paciente. Importante tener en cuenta que se considera que la tercera parte de las personas que participaron en este estudio han sido segundas víctimas en algún momento en su carrera profesional y los eventos adversos de mayor gravedad que corresponden a los sentinelas representan un total de reporte del 1%. También contarles a ustedes que frente a la experiencia de apoyo para la segunda víctima, el 72% de los participantes espera que la institución cuente con un lugar pacífico, disponible para recuperarse después de lo sucedido, esperan apoyo institucional, esperan contar con un programa de asistencia. En relación con lo que dice Carrillo, también dice que es necesario que se presente apoyo institucional, que se presenten estrategias de afrontamiento después de la ocurrencia de un evento adverso que afecte al personal de salud. El 65% de los encuestados quiere tener la oportunidad de programar tiempo con un consejero de la institución para discutir el evento. Vuelve a sonar el tema del apoyo institucional. Lo mismo que dice Burlinson y que dice Carrillo, que dice que es muy importante contar con esas estrategias de afrontamiento, pero que partan de la organización para que puedan impactar a los funcionarios. La recomendación de apoyo fue realizada por 30 de los 85 encuestados, es decir, que el 35% de los encuestados recomiendan que la institución tenga programas de apoyo frente a la ocurrencia de los eventos adversos. Aproximadamente el 42% de los encuestados manifestó que después de una experiencia tuvo miedo del reporte y posterior de intentar realizar procedimientos difíciles o de alto riesgo. Tenemos que cortarnos de 100 en el 2012 que un alto porcentaje de los profesionales temen reportar, temen hacer un reporte de la ocurrencia de un evento adverso y que el 95% de los eventos adversos no se han documentado aún. Aún falta confianza transmitida por las instituciones para poder llegar a conocer de fondo la problemática de las acciones que afectan a los pacientes y al personal de salud. Entonces, tenemos entonces las conclusiones de nuestro estudio. Este estudio nos permitió determinar las instituciones de las percepciones del personal acerca de las formas de apoyo institucional deseadas tras la ocurrencia de los eventos adversos. Nos mostró claramente que la implementación de programas de seguridad del paciente impactan de manera directa y positiva a toda la organización. Si bien es cierto no se contaba con un programa de seguridad del paciente, la restauración de barreras, la restauración de riesgos y que el carácter no punitivo de la organización frente al evento digamos que puede prevenir que se produzcan esos efectos de segundas víctimas. El talento humano en salud experimentó mayor proporción de afectaciones de tipo psicológico a través de reconocimiento de emociones como tristeza, vergüenza, temor y culpa y el estudio nos permitió reconocer las diferentes víctimas que se originan entre la ocurrencia de los eventos adversos en tinelas y la necesidad de fortalecer el rol de las instituciones para superar ese efecto victimizante. Adicionalmente el talento humano a través del estudio nos mostró la importancia de definir e implementar programas de acompañamiento institucional y reconoce que la institución prestadora de servicios de salud tiene afectaciones después de la ocurrencia de un evento adverso que menoscaba su imagen, su reputación, que pierde credibilidad que tiene una afectación económica y de tipo legal importante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se originaron a partir del estudio? Este estudio de investigación puede ser tomado como línea base para futuros análisis frente a la ocurrencia de los eventos adversos en tinela y su relación con las segundas víctimas. Le favorece a la institución conocer de manera directa las formas de apoyo deseadas por el talento humano involucrado en el evento adverso en tinela. Se sugiere brindar un mayor acompañamiento solidario y comprensivo y no punitivo frente a la ocurrencia de los eventos adversos. Y la institución debe contar con talento humano cualificado, entrenado y destinado para el abordaje a las víctimas primera, segunda y tercera independientemente de su área de desempeño. Que se cuente con un lugar pacífico para que el talento humano pueda recuperarse después de lo sucedido. Que se implemente en programas de abordaje integral a las segundas víctimas. Que se programen seguimientos periódicos para desenlaces clínicos y psicológicos de las víctimas. Que se utilice esta experiencia para generar mayor conciencia y promover la cultura de seguridad positiva, eficaz, eficiente y efectiva. Miren, cuando empezamos a aplicar este instrumento nos decíamos, nosotros hemos leído en literatura que sí, que la afectación física, que la afectación psicológica, pero qué bueno que una institución tenga la herramienta de decir, mire, sí, mi personal después de la ocurrencia de la mente adverso, tiene esta característica, esto es lo que le está pasando a mi personal, puede que no sea lo mismo en todas las instituciones, si nosotros ya tenemos un instrumento validado que nos va a permitir digamos que develar ese poco de conocimiento que no tenemos, qué importante que es que las instituciones trabajen sus programas de seguridad del paciente de manera integral, no solamente con la afectación de la víctima, de la primera víctima que es el paciente y su familia, sino que trascienda, trascienda el personal, trascienda, incluso el personal pregunta en algunas ocasiones, bueno, y cómo es el apoyo legal, cómo es el apoyo psicológico, cómo es el apoyo de formación, que eso trascienda, que no nos quedemos, de pronto, aunque uno diga que no tiene carácter punitivo, el no hacer acciones con segundas víctimas puede considerarse que es un carácter punitivo frente a la seguridad del paciente. ¿Qué limitaciones tuvimos en el estudio? Pues muchas personas son ajenas a responder a este tipo de instrumentos porque temen que si escriben algo como no me apoyaron o algo en la respuesta punitiva de la institución. La pandemia en el mes de marzo del 2020 ocasionó situaciones de contingencia con restricciones a la asistencia de la IPS, lo que nos causaron limitaciones en el acompañamiento para diligenciar el instrumento. Hubo resistencia por parte de personal al diligenciar el instrumento de manera virtual y hubo múltiples reprogramaciones por parte de la institución para aplicar el instrumento precisamente porque muchas personas estaban incapacitadas, tuvieron que reorganizarse, tenían menos pacientes y todo eso originó que se retrasara mucho la aplicación del instrumento. Esa es alguna de nuestra bibliografía para que tengan en cuenta y pues recordarles a todos ustedes que estamos comprometidos con la seguridad del paciente, con el reto de cuidar al que cuida y agradecerles a todos por su atención. espero haya sido bueno. Gracias. 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 Gracias.